Y continuamos con el controlador. En la clase anterior vimos cómo anotar, cómo configurar las reglas de validación en la clase Entity utilizando anotaciones del API de validación de YAD. Ahora vamos a ir al controlador y vamos a validar. Vamos a configurar esta clase cliente para que se valide en el controlador. Justo antes de invocar el método create y el método update. Entonces nos vamos al cliente ResController. Nos vamos al método create. Bien, acá tenemos que marcar, configurar que el cliente justo antes de entrar al método create se tenga que validar. Y lo hace a través de un interceptor de Spring. Intercepta el objeto cliente y valida cada valor, cada atributo desde el request body que está enviando Angular en un formato, en una estructura JSON. La cual se traduce, ¿no es cierto? A nuestra clase Entity. Entonces con la anotación valid, acá la marcamos y la vamos a importar. La importamos de JavaX Validation. Fíjate que es la misma API de validación de Java. La misma que utilizamos en la regla de validación en la clase Entity. Entonces con esto se valida. Si no colocamos esta anotación, a pesar de que tenga las reglas configuradas en la clase Entity, no se va a validar. Entonces este paso es importante. Lo siguiente es inyectar al método create, al método del controlador, el objeto que contiene todos los mensajes de error. Donde podemos saber si ocurrió algún problema, algún error en la validación. Entonces tenemos que pasar el objeto Binding Result. Y lo importamos. Lo importamos de Spring Framework Validation. Bien, entonces ya con el objeto Result podemos validar. Eso es lo primero. Más que validar, es validar si vienen errores. Entonces Result.hasErrors. Si contiene errores. Entonces si contiene errores, lo manejamos dentro de este if. Si no, continúa con el flujo normal del método create. Bien, pero ¿qué pasa si tiene errores? Tenemos que retornar un response Entity con el map. Y dentro de este map, con los mensajes de error. Con la lista de mensajes del tipo string. Y con un HTTP status del tipo bad request. Del tipo 400. Es el código que se utiliza cuando falla una validación en una aplicación web con HTTP. Entonces simplemente podemos copiar esto y cambiamos. Simplemente cambiamos el HTTP status a bad request. Bad request. Que es 400 bad request. Bien. Ahora por acá tenemos que pasar en el response los mensajes de error. Acá tenemos que crear una lista del tipo string. Un list del tipo string. Que contenga los mensajes de error. Un simple ArrayList. Bien. Entonces ahora de alguna forma tenemos que obtener los mensajes de error de cada campo. Y convertir estos en una lista de errores del tipo string. Entonces en el result, acá podemos obtener getFileErrors. Por acá lo tenemos. Que va a retornar una lista de fileError. GetFileErrors. Entonces la idea es iterar con un for a través de esta colección de campos con errores. Simplemente utilizando un for. Vamos a iterar por cada fileError. Ya que este getErrors retorna una lista que es del tipo fileError. Perfecto. Acá tenemos que importar. Importamos fileError. Bien. Y acá simplemente con el método add del list. Agregamos el error. El mensaje de error. Que es un string. Punto getDefaultMessage. GetDefaultMessage contiene el mensaje de error del tipo string. Y ahí estamos perfecto. Con eso estaríamos. Podríamos agregar el nombre del campo. Por ejemplo, acá vamos a concatenar el campo. Acá también tenemos el método getFile. GetFile. Obtenemos el nombre del campo. Le podríamos dar una separación. Y además, una comilla simple para enmarcar el nombre del campo. Y con eso estamos. Esto sería la forma de manejar los errores a través del API list. De un ArrayList. Iterando con un for. Y guardando los mensajes. Pero si estamos utilizando, por ejemplo, JDK8. O Java8. Como le queramos llamar. Podríamos utilizar el API Stream. Que en realidad nos permite hacer exactamente lo mismo. Pero con menos código. Y de una forma más limpia. Trabajando con programación funcional. Por ejemplo, no tenemos el ArrayList. No tenemos que usar un for. Todo eso lo hacemos a través del streams. Vamos modificando nuestro stream. Hasta que lo convertimos en un stream de string. Del tipo texto. En vez de que sea un stream de file error. Vamos a ello. Vamos a comentar entonces esta forma anterior al JDK8. Y vamos a utilizar streams. Entonces lo primero es tener nuestra lista. Acá ListError. Perfecto. A eso queremos llegar. A eso queremos convertir. Vamos a partir entonces del GetFileError. Que por supuesto, los tipos de datos son completamente distintos. Acá maneja string. Y acá un FileError. Pero bien. Partamos primero con convertir esta lista de FileError en un stream. Y a partir de este flujo, de este stream. Utilizando el operador map. A medida que los ítems se vayan emitiendo. Los elementos del tipo FileError. Uno por uno. Por cada FileError. Lo vamos a convertir en un tipo string. Y finalmente convertimos el flujo. Este stream del tipo FileError. Lo convertimos a un tipo string. A un tipo texto. Entonces el map. Muy parecido al operador map de Angular. El mismo concepto. Por cada elemento del flujo. Lo podemos convertir. Lo podemos transformar. Y también acá trabajamos con funciones de flecha. O expresión lambda. Como argumento. Vamos a obtener en esta función lambda. O de flecha. El error. Y acá con flecha. Acá podemos tener nuestra función. Para convertir. Y eso sería simplemente. Esto. El string. Simplemente eso. Como tenemos una sola línea. Una sola instrucción. No es necesario tener las llaves. Ni tampoco el retón. Pero básicamente sería lo mismo que. Las llaves. Acá tenemos el retón. Y punto y coma. Sería exactamente lo mismo. Bien. Y acá. Ya que tenemos convertido nuestro flujo. A un tipo string. A un tipo texto. Ahora podemos convertir. De regreso. El string. En un tipo list. En una lista. Para eso usamos el collect. Y usamos la clase. Collectors. Iniciando mayúscula. Y con S. Punto. ToList. ToList. Perfecto. Ahí hicimos la conversión. Si se fijan. Cambiamos todo esto. Por todo esto. Podemos quitar el rotón. Y las llaves. Quitamos la llave. Y quitamos el punto y coma. Y lo dejamos todo. En una sola línea. Por defecto. Va a retornar. Esta transformación. Que hicimos. En el mapa. Acá recibimos un file error. Lo convertimos a un string. Lo retornamos. Y ya tenemos ahora un collect. Pero del tipo string. Un tipo dato compatible. Y esto ya lo podemos quitar. Bien. Ahí tenemos listo. E implementado. Nuestro manejo de errores. En el método create. Manejo de errores. En la validación. Ahora tenemos que replicar. Exactamente igual. En el update. Por lo tanto. Vamos a copiar el valid. En el update. Después vamos a tener el binding result. Justo después de cliente también. Acá. Justo después de cliente. Pero antes del path variable. Es importante ese orden. Después vamos a tener el if. Lo dejamos por acá. Y guardamos. Eso sería todo. Por ahora. Quedamos hasta acá. Espero que haya quedado claro. El tema. El concepto. De cómo se trabaja con stream. Acá lo estamos aplicando. Pero es un tema ya más. De lenguaje propio. De Java. No quiero profundizar mucho. Sobre este tema. Porque obviamente. Se va a ir de contexto. En este video. Simplemente lo estamos utilizando. En vez de usar el for each. Y el array list. Pero bien. Pueden usar en definitiva. Cualquiera de las dos formas. Ya sea con stream. O con el for each. Y el array list. Nos vemos. Hasta la próxima.